Estamos en Black Friday, Wave como todos los años está regalando un nuevo plugin, esta vez es un plugin de saturación, yo en lo personal me encantan los plugins de saturación, los utilizo en cada mezcla, en cada instrumento, porque sencillamente hacen sonar todo mucho más interesante, y en este caso este plugin está súper bueno, y bueno, es gratis. Hola, soy Carlos Lares, bienvenido a mi canal de YouTube ProSonic Studios, si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras en uno de mis videos, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, y de esta manera no te pierdes de nada. Hoy vamos a estar viendo un plugin gratuito, esto acaba de salir, de hecho si ya estás en la lista de correos de Wave, debes tenerlo ahí, puedes ir y descargarlo, si no lo hiciste, pues no sé si todavía estés a tiempo de obtenerlo. Pero, revisa, nunca es tarde, de verdad que el plugin está muy bueno. Este es un plugin de saturación, se llama Magma Lil Tube, es saturación de tubo, y a mí en lo particular los plugins de saturación me gustan muchísimo porque te ayudan a que tus mezclas suenen mejor. Todo lo que esté sonando aburrido, sin mucha vida, lo hace inmediatamente más interesante. Y hoy te voy a mostrar cómo transformo el sonido de una batería electrónica, que suena bien, pero suena digital, en algo con mucho más vida. Primero que nada, vamos a echarle un ojo al plugin, y fíjense que es súper sencillo, y esto es algo que a mí me encanta de un plugin, algo que primero, cuando lo utilices, todo lo que pase por ahí, suene ya bien, y eso pasa con este plugin. Y segundo, que sea sencillo, que no me ponga a pensar mucho cuando estoy mezclando, sino simplemente con mover un botón ya me empieza a dar resultados que me gustan. Fíjense que tiene un botón de drive, un switch aquí para la sensibilidad, es qué tan fuerte queremos empujar la señal o saturar, y luego un output para compensar nivel. Básicamente eso es todo lo que vamos a ver en el plugin, así que nada, vamos a escucharlo, que es lo más importante al final. Aquí en esta sesión, fíjense que lo tengo colocado en diferentes canales, para que más o menos entiendan en contexto, esta es la plantilla que yo utilizo para grabar mis baterías electrónicas, y por lo general los instrumentos virtuales suenan bien, pero siempre les falta algo, les falta ese calorcito, esa saturación que los haga sonar un poquito más interesantes, más reales, con más vida. Y para eso es que este plugin es bueno. Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a probarlo en este track, que es simplemente batería electrónica, un track estéreo, y ya está. Ok, para eso estoy utilizando el SCD5, estoy utilizando mi pack de samples y presets aquí, así que vamos a escuchar este loop de batería, primero sin el plugin, y luego empezamos a jugar un poquito con el plugin. Vamos a activar el plugin ahora. Fíjense cómo inmediatamente la batería crece bastante, y algo muy interesante, y que es lo que a mí más me gusta de usar la saturación, es que si miramos aquí el nivel de pico, incluso no se mantiene igual, se reduce el nivel de pico, porque está habiendo compresión. Estamos empujando una señal y estamos trancando ese output, la estamos saturando, y hace que suene más grande, con más peso, pero el nivel de pico se mantiene ahí o incluso baja un poco. Entonces eso está bueno porque podemos hacer que todo suene más grande sin quitarnos headroom, en el mix bus, en dado caso, o en el bus de la batería. Vamos a mirar aquí lo que son los niveles de pico. Ahora vamos a hacer algo, vamos a probarlo en una batería que está ya ruteada en multi-output, porque hay muchas maneras de usar este plugin, a pesar de que es una sola perilla, podemos jugar con diferentes combinaciones. En unas ocasiones un poquito más exageradas, otras un poquito más suaves. Fíjense que en esta plantilla, yo lo que tengo es nuevamente el SCD5 aquí, pero en este caso lo estoy ruteando todo multi-output, y está viniendo a todos estos canales que ven aquí. Tengo kick in, kick out, nerd top, bottom, los toms, tengo overhead, run, y todo eso. Y esta es una plantilla que yo utilizo mucho cuando grabo baterías virtuales, porque trabajo de una manera sencilla, ya tengo mis plugins ahí, y al mismo tiempo todos estos auxiliares están ruteados a estos canales que ven aquí en color morado, que son canales de audio, que una vez que ya yo tengo la batería sonando como quiero, simplemente pongo estos tracks a grabar, le doy play, y ya tengo toda mi batería en audio, procesada, como yo quiera. Y ya que les estoy mostrando esta plantilla, también les digo, no solamente Wave está en promociones de Black Friday, nosotros en ProSonic Studio también tenemos 50% en toda la tienda, plantillas como esta, plantillas de mezcla, paquetes de samples, de preset para SCD, cursos de mezcla online de principio a fin, paso a paso, descarga de multitracks, todo eso, 50% de descuento. Esto solamente va a ser por lo que queda del día o quizás el fin de semana, así que si vas pendiente de algo de eso, abajo en la descripción tienes el link, ve a la página web y cualquier cosa de esas que te interese, pues este es el momento de comprarlo. Es la mejor oferta del año, es una sola vez al año, así que no la dejes pasar. Fíjense que aquí yo lo que estoy haciendo es colocando el plugin de tubo en el canal del kick, lo tengo en la caja top, en la caja button, y también lo estoy usando en los overhead y en los dos tracks de room. Vamos a escuchar por ejemplo en el kick, que es lo que estoy haciendo. Fíjense que lo podemos llevar tan lejos como queramos, igual sigue sonando bien, ya depende del contexto en el que estés trabajando. En este caso simplemente quiero engordarlo un poco. Perfecto, vamos a escuchar la caja. Fíjense que aquí la estoy trabajando en soft, no quiero matar el transient tampoco, de la caja, no la quiero comprimir mucho, sino que quiero que siga estando natural, pero que agarre esa gordura. Ahora vamos a escuchar el snare button. En este caso fíjense que estoy saturando bastante fuerte y con una sensibilidad alta. Esto es porque quiero sacar más ese crank, ese sonido de la parte de abajo del snare. Vamos a escucharlo. Fíjense que suena un poquito más agudo, con más garrita. Ahora vamos a pasar a los overhead. Yo siempre digo que el sonido de la batería está ahí. Vamos a escucharlo. Aquí estamos, no lo estamos golpeando tan fuerte el plugin, vamos a exagerarlo un poco más. Fíjense que inmediatamente todo suena con más vida. Vamos a escuchar los rooms. Fíjense, ya casi que no necesito reverb porque estoy levantando todo ese ambiente, todo ese sucio. Y no estoy siendo nada exagerado en este caso. Ya este segundo room que tengo aquí sí lo estoy golpeando muy fuerte porque quiero ya un sonido más saturado. Y aquí siempre podemos empezar a escuchar como quiebra y distorsiona. Y por último, yo siempre tengo tres tracks en paralelo aquí en la plantilla. Y este que se llama Crush lo estoy haciendo con este tubo también. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Fíjense que ahí también estoy apretando súper fuerte, saturando muchísimo. Luego ya vamos a ir mezclando poco a poco ese track. Vamos a escuchar ahora toda la batería con ese plugin y sin el plugin. A ver cuál es la diferencia ya en todos los tracks. Nuevamente, fíjense el nivel de pico acá lo tengo bastante controlado, pero toda la batería suena mucho más grande. Y vamos a agregar ahora el track en paralelo. Y vamos a agregar ahora el track en paralelo. Suena increíble. Y esto no es solo para batería. Puedes utilizarlo en voces, en guitarras, en el mix booth, donde quieras. Estoy seguro que siempre va a haber una combinación entre ese switch y el knob de conseguir un setting que te funcione. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero les sea de ayuda. Recuerden, este plugin es gratuito. No sé si va a estar por estos días o ya tuviste que haberte registrado antes de hoy viernes. Pero ve a la página de WAVE. Abajo te voy a dejar los links para que puedas ir y chequear si todavía estás a tiempo de agarrar este plugin gratis. Y pues el lunes probablemente se viene algo bueno. Estoy seguro que sí, porque siempre WAVE saca algo durante el Cyber Monday. Así que estén pendientes. Yo voy a estar publicando videos seguramente. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarme un like. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te enteres de todo lo que estoy publicando semanalmente. Y si tienes cualquier duda, déjala abajo en los comentarios que seguramente voy a estar en contacto contigo muy pronto. Nos vemos en la próxima. Chao.